Gracias. Señora Calvo, el domingo, Pérez Aragonés, vicepresidente de la Generalidad y su socio de investidura, declaró lo siguiente. ¿Qué es la monarquía borbónica, sino una organización criminal? Tenemos que avanzar desde la República Catalana para hacer caer este régimen y esta monarquía. Ayer, con el voto de Esquerra, el Parlamento catalán pidió la abdicación de Felipe VI y la reprobación del señor Sánchez. Dígame, ¿piensa el Gobierno se ir cultivando el apoyo de partidos que atacan la Constitución? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez Toledo, me ha preguntado usted, taxativamente, qué hace este Gobierno para defender la Constitución. Trabajar en el marco exclusivo de sus funciones y de sus competencias, no en otro, y desarrollarla. No más. Señora Álvarez de Toledo, Peralta Ramos. Efectivamente, no más. Es decir, nada. Señora Calvo, estos días en Europa se ha impuesto el principio de realidad. No habrá apoyo europeo para un programa contrarreformista y mucho menos para una agenda de ruptura. Sin embargo, eso es lo que promueven sus socios, una agenda de ruptura. Atacan primero el orden democrático. ¿Y qué hacen ustedes? Mantienen la mesa con torra, erigido ahora en insólito fiscal antimonarquía, y contemplan, plasivos, la prematura excarcelación de Junqueras, un fake republicano que antepone identidad a igualdad y que confunde la bonomía con el derecho a delinquir, incluso a reincidir. Sus socios atacan también al rey. Quieren ganar contra la corona, lo que perdieron contra la Constitución, como si corona y Constitución no fueran hoy indisociables. La monarquía moderna es hija de la Constitución, es decir, del pueblo español. ¿Y qué hace el Gobierno? El presidente agita el debate sobre la monarquía para tapar su deplorable gestión de la pandemia y el vicepresidente aprovecha la maniobra para apuntar directamente a Felipe VI. Hábiles generando ruido sobre el rey, inútiles rastreando el virus. Por último, sus socios impugnan el consenso económico y social de los viejos pactos de la Moncloa. ¿Y qué hacen ustedes? Pactan con Bildu la derogación de la reforma laboral y ahora dicen que esa agenda radical es compatible con la ayuda de Europa. No lo es. No hay apoyo europeo para una agenda radical, como tampoco hay apoyo en España para una agenda de ruptura. Señora Calvo, acepten el principio de realidad allí y aquí. Ahórrense sus campañas antimonárquicas. Para engendrar una república o una confederación hay que derogar la Constitución. Y la Constitución no puede derogarse sin el apoyo del Partido Popular y eso no ocurrirá jamás. Pierdan toda esperanza. No alienten ficciones, ni políticas, ni económicas. Abandonen su pulsión contrarreformista y a los fanfarrones de la ruptura y encaren la reforma. La reforma es el gran legado de la transición. Es el nítido mandato de Europa y es el punto, el centro donde se encontrarán con el Partido Popular. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, usted me pregunta hoy expresamente por la defensa que hace este Gobierno en la Constitución. Le voy a tener que volver a recordar el artículo 111, las preguntas de control y cómo usted se las salta. Y le voy a decir que es defenderla para nosotros, desarrollarla. Consiste en haber traído en apenas seis meses de legislatura y atravesando esta pandemia una ley de cambio climático, una ley de educación, la subida del salario mínimo interprofesional, la implantación del ingreso mínimo vital. Sigo y haber decretado la alarma, artículo 116, contra su apoyo para poder proteger este país. Eso es la Constitución para este Gobierno. Bueno, exactamente eso, desarrollar políticas que hagan este país más justo, más igual y más solidario. Pero mire, lo que hay debajo de esa interpretación que hace usted es siempre lo mismo, la Constitución patrimonializada por ustedes, ustedes que llegaron tarde, patrimonializada y de manera excluyente. Mi interpretación es única y no cabe la de nadie más, la de ningún escaño de esta Cámara que llega aquí porque lo han votado libremente los españoles y las españolas. En esa visión absolutamente patrimonialista y excluyente no se esconden los valores democráticos. Menos mal, señora Álvarez de Toledo, que este país es una gran democracia, que los ciudadanos van libremente a las urnas y que tenemos el Tribunal Constitucional para interpretarlo. Pero le diré más, le recuerdo, ¿cuándo van ustedes a aplicar el artículo 122? La reforma del Consejo General del Poder Judicial con la que están ustedes jugando para bloquear un poder del Estado. Piénselo.